¿Qué pasa, manes? Bienvenidos a un nuevo episodio de El Camino de Journey, como lo queráis llamar cada uno en vuestra casa. Estamos con Alex Hunter en el anterior episodio, pues acabaron los play-offs y hemos decidido fichar por el Bayern München, ¿vale? Espero que apoyéis ahí con un buen like nuestra aventura por tierras alemanas, que os suscribáis si no lo estáis, que activéis la campana y empezamos a ver qué nos cuenta aquí tu tío. Contratiempo, capítulo 5, decisión importante. ¡Ojo! Todo irá bien. A ver. Aquí no conozco a nadie. ¿Eso te crees? ¡Alex! ¿Qué estás aquí por él? ¡Dino! Parece que hemos llegado lejos desde la última vez. Aunque si yo estoy aquí, me parece que es porque tu rendimiento en la Championship ha ayudado. Marcaste la diferencia cuando viniste cedido a mi equipo y no pasó inadvertida. ¿No? Tengo mucho que agradecerte, Dino. Vámonos. La prensa y el míster nos esperan. Vámonos. Tu llegada ha levantado expectación en el... ¿Cómo es? El circo mediático. Ay, ay, ay. Salseo. Sala de prensa. ¡Granchelo, tía, yo! Gracias a todos por estar aquí. Estamos muy contentos de que Alex se haya unido al club. Empecemos con las preguntas. ¿Sí? Alex, todos hemos visto en las noticias que tenías varias ofertas para volver a Europa. ¿Qué te hizo decantarte por el Bayern de Múnich? Uy. Los mejores jugadores deben jugar en los mejores clubes. Siempre había soñado con jugar aquí. Quiero dar el siguiente paso en mi carrera. Los mejores jugadores, tío. Bueno, creo que los mejores jugadores deberían estar en los mejores equipos. Sí, este es uno de ellos. Es un club increíble y estoy convencido de que puedo aportar aún más calidad a esta gran plantilla. Ahí, ahí. Bien. Usted, se ha hablado mucho sobre tu edad. Con tan solo 18 años, ¿cómo te enfrentas a las expectativas puestas en ti? ¿Qué puedes hacer para cambiar las tornas de un club que ya está fuera de Europa? Hay que asumir las cosas. Todo forma parte. La presión me motiva. En mi opinión, la presión puede afectarte o servirte de motivación. Seréis los jueces de mi rendimiento en los próximos meses. Ahí, 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 ahí. Aún tenemos tiempo para una pregunta más. Sí, usted, el de allí. Alex, ha sido un año turbulento para ti. Dejaste tu club de la Premier League, fichaste por los Galaxy y ahora estás aquí. Los que hemos seguido tu carrera nos preguntamos si todos estos cambios no indican una cierta deslealtad. Uy. Cada cual tiene derecho a expresar su opinión. Me da igual lo que diga la gente. Yo siempre doy todo por el equipo por el que juego. Me da igual lo que diga la gente, tío. No me importa lo que diga la gente. Quiero jugar y ganar títulos. Es lo que haré, juegue donde juegue. Ay, ay. Lo siento, el tiempo se ha acabado. Muchas gracias a todos por venir. Fuimos bastante a fuego, eh. En la rueda de prensa, la verdad. Mira, Carleto. Bien, Carleto, bien. Bueno, pues... Múnich. Hoffenheim-Bayern. Hunter le ha dado muchas agres a la afición en la Premier League. ¿Podrá redescubrir su juego más inspirado? Katerin. Cruzando los dedos para tu debut. La madre. La hermana. Kim Hunter Mayor. Mi hermano Mayor Tal está a punto de debutar con el Bayern. Thierry Henry. Te deseo mucha suerte. Ronaldo. Uh, suerte, eh. Ronaldo, ojo, eh. Vamos, Hunter. Vamos, cazador. Go, go, go. No, no bajo más. No bajo más, que ya estoy bajando demasiado. Cuidado. Cuidadín. Cuidadín, que no estamos jugando a nada. ¡Ah! Buena. Buena parada, Bauman. Buena, 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 buena. Perfecto, Ronaldo. Qué bien. ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡La revolvemos en el debut, chicos! ¡La revolvemos en el debut con el Bayern Munich! Fijaos qué bien cómo entramos. El Amagüey. ¡Pah! Y, bueno, el golpeo al segundo palo. Perfecto, eh. Muy bien, Alex. ¡Vamos! Pita. Ah, bien. Descanso. Bien. Bueno, de momento, gol. Ganamos. Y buenas sensaciones. ¡Wow! Cuidado con el fuera de juego de qué, macho. Órdenes de Carleto. A ver, ¿qué me dices, Carlos? 7,7. Crea al menos dos oportunidades y gana. O sea, tengo que crear otra ocasión. ¡Uf! ¡Qué paradón, chaval! ¡Qué paradón! ¡Uy, Riveri buscando el palo corto, eh! Vamos. ¡Ay, qué pena! Mal pase, chaval. Mal pase, pero se quedaba solo Riveri. Se lo llegó a conseguir. Bueno, no obstante, debut con victoria y con gol. Y creo que hice todos los objetivos, porque dos ocasiones, por lo menos, creo que les conseguí crear. Aparte de ganar y a... No sé. Y la valoración me pedió un 7,8. Hice un 8. Vamos a verlo ahora. Rendimiento. ¡Pum! 7,7, 8. Dos. Creé al menos dos oportunidades, pero... Pero, macho, si a puerta, por lo menos tiré tres veces. No lo sé. Bueno. En cualquier caso, dos de tres. Para mí, tu actuación ha sido lo más destacado. ¿Ha sido suficiente demostración? Me he quedado satisfecho. No tengo nada que demostrar. Ha estado bien devolverle al míster la confianza. No tengo nada que demostrar, tío. No creo que tenga nada que demostrar. Ha sido un estreno ideal y estoy muy satisfecho del partido. Oye, me parece que estás intentando provocarme. No, para nada. Sí, hemos acabado. Ya está. Calentado. Calentado, normal. Tenemos nuevas personalizaciones de apariencia de peinado. Por ejemplo, tenemos el peinado afro. Que me cunde, en plan ahí y tal. Vamos a poner el peinado afro. Vamos a poner el carnero ahí. El pulpo. Vamos a poner el pulpo ahí en el brazo izquierdo. Pero bueno, vamos con... Uy. ¿Qué fuckers estas? Vamos a poner estas. Y tobillera. Que nos da igual la tobillera porque no podemos. Y de ropa podemos cambiar el look. Tenemos camisetas nuevas. Ahí en plan tal. Estos los tengo yo iguales, tío. En serio, eh. Y de calzado podemos poner... Rojo y negro. Y de camiseta ponemos... Esta vez. Vamos ahí en plan... Del chile. Ah, sí, Alex. ¿Qué tal, Dino? Alex, vaya lío. Ni el presidente, ni la afición, ni el vestuario. Fuera de Europa y abajo en la tabla. Tengo más presión que nunca en mi vida. Tenemos que hacer algo. Siempre podrás pedirme ayuda, Dino. Al jefe le han dado fondos para fichar a otro jugador de primer nivel. Al fin algo de competencia sana. Ah, tranquilo. Justo ahora no es competencia lo que quiere el jefe, sino forjar una complicidad. Y tú eres la mitad de esa ecuación. Vale. Justo te he llamado por esto. Quiero que me aconsejes sobre quién crees que mejor jugaría contigo. Cristiano. ¿De quién estamos hablando? Estamos hablando de auténticas estrellas. Vale. Los tres que nos dan a elegir es... Müller, que ya está en el equipo. Antoine, que vendría de la Leti. O Dele Alli, que vendría del Tottenham. Yo creo que Antoine, tío. Antoine podría ayudarnos bien. Así que... Antoine. Antoine, sin duda. Los demás también son buenos, pero... Él es el más listo. Y su remate es de otro mundo. Eso imaginaba. Has acertado. Su etapa en el Atlético ha sido muy especial. Se lo diré al jefe. Estará encantado. Gracias por venir. Total que, en vez de quedarnos con un jugador de la casa, como Müller, pues... Oye, Dino. ¿Qué? Sé que estoy aquí por ti. Gracias. Grande, Dino. Tranquilo, tío. Ya volverás. Ahí está. Presentando a Antoine. Ahí está. Alex, mira quién está aquí. Alex Hunter, estoy esperando a ganar algunos golpes con ti. Oh, tío. Me muero de ganas. Vamos a arrasar. Se empieza mañana en entrenamiento. Claro, tío. Bienvenido al club. Vamos allá. A entrenar. Mira. Vamos. 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 Que sobra. Estoy clavando yo ahora mismo. Ahora sí que lo hizo bien. Uh. Falla. Ah. Vamos. No. Bueno. Uh. Bueno, supongo que A soy yo, ¿no? Hunter A y el F. Continuar. Carrera en circuito. Uy. A competir con él, tú. Gol. Uy. Echela fuera. Hunter A, Griezmann F. Doble A, hermano. Siempre doble A. Pareja de ataque. Dos compañeros de delantera diferentes poseen diferentes estilos de juego. Vale. De momento somos rivales. Compañeros, colegas de delantera. Poderosa telepatía. La movida. Que cuanto mejor juguemos, cuanto mejor entrenamos con él, mejor nos subimos. O sea, que genial. ¿Qué nos dicen por aquí el switch A? Ya verás como Hunter sale a por todas contra el Schalke. Hunter está en el 11. Momento para disfrutar del Bayern y del Schalke. Sabía que un jugadorazo como Hunter se nos escaparía pronto. No olvides a tus fans de Los Ángeles. Qué grande. Allianz Arena. A tope. Ahí estamos. Con Antoine. Pelo afro. ¡Pam! ¡Qué golazo! ¡Por Dios! ¡Qué bien! Yo la revuelvo. Yo soy Lugale. Pero golazo de Robben. Asistencia de Antoine. Antoine. Y bien. Buena jugada de equipo. Muy bien. Muy bien. Vamos. Bien. Buen Mirlo. Buen Mirlo. De verano. Aquí. Pin. Palón a Antoine. Antoine a Robben. Y Robben de primera. Buen. Una golazo. ¡Wow! Acaben de reventarnos, literalmente. Nos acaben de reventar. No, hombre, no. No, hombre, no. En serio. Alex, Alex. Estás lesionado. Hay que cambiarte. No, no, estoy bien. No es nada. Se me pasa enseguida. No, no podemos arriesgarnos a que vaya a peor. Y no quiero oír ni una palabra más. Fuera. Venga. Ala. James. Alex. Te pondrás joven. Ala. Con la pierna a la moda. Cojonudo. Alex. Solo traigo malas noticias. Esgarro de menisco grado 3. Ala. La operación será antes del final de esta semana. Luego vendrá el periodo de rehabilitación. Con un programa intensivo, esperamos que puedas volver a principios de marzo. ¿Marzo? Eso son casi dos meses. Alex, ojalá esto no fuera así. Pero la decisión ya está tomada. Si quieres, vuelve a casa y luego te quitamos la escayola. Después te enviaremos a un especialista en Los Ángeles para la rehabilitación. ¡Joder! A ver qué pasa. De vuelta en Reino Unido. Aquí tienes. El paisano. ¿Qué pasa? Solo veo a la tele. ¿Tu padre nunca te contó cómo se lesionó? ¡Ay, Dios! ¡Quinta ronda de la copa! Harold estaba en plena forma y se hablaba de llevarle a la selección. ¡Hostia! El central le entró con fuerza por detrás. Y el árbitro ni siquiera pitó falta. A partir de entonces, tu padre pensaba que le habían robado su gran oportunidad. Así que solo pensaba en volver a jugar, pero quiso forzar y volver a jugar. Y el reventó. ¡Cabezota! Cuando el médico le prohibió jugar al fútbol, tu padre cambió por completo. ¿Y todo esto qué significa? Solo quiero que te quede claro. Sin prisas. Tú no eres tu padre. ¡Ay, ay! ¡Toma tu tiempo y vuelve mejor que nunca! ¡Y cómete eso antes de que se enfríe! ¡Ay, ay! ¡Ay! ¡Ay! ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¡Ojo! ¡Mec! ¡Manejamos a Dani, tío! ¡Ojo! ¡Cambia la historia! ¡Manejamos a Dani, Twitter de Dani! ¡Qué bien, qué bien! ¡Ojo! ¡Vamos, Dani! ¿Qué nos pides, Klopp? Un 8. Una asistencia y ganar. Tú. Hostia, 80. ¡Ah! Casi, casi marcamos la primera ya. ¡Oh! Tenéis la asistencia ahí, macho. ¡Venga ya, hombre, Kahn, tío! ¡Joder! ¡Qué cojo eres, hijo! ¡Mira qué balón! Desde el punto penalti, tío. ¡Madre mía! Hubiésemos conseguido el objetivo. ¡Ya, chaval! ¡Vaya horribles, chaval! Es que el Liverpool son horribles, tío, en serio. ¡Malísimos! De verdad, ¿eh? La defensa y... Bueno, y el ataque, porque... Es que no te llega un balón arriba. En Reca, me pusié el 1-0 en bandeja y ni así. ¡Vamos! ¡Ojo, que sube el niño, eh! ¡Ojo! ¡Uf! Me la sacaron bajo palos, macho. ¡Va, tío! ¡Córner! ¡Nies! ¡Banda! ¡Ay, qué pena, macho! En Reca, y es horrible, tío. Dos ocasiones que te busé. ¡Mira! ¡Mira! ¡Vaya cojo! ¡Penalti! ¡Penalti! ¿No? Falta el borde del área, tú. Venga, venga. Pómalo aquí, Kuti. Kuti, aquí, aquí. Pero este tío y es tonto, chaval. Pero este tío y es completamente retrasado. Si estoy de lado y dale para atrás. Vaya inútil, tío. Bueno, nada. Es lo que hay. Es lo que hay. Es lo que hay. ¡Ay, qué pena, macho! 7, 15 minutos. Bonus del 11, nada. Bonus por marcar nada. Ingresos nada. 2 millones que valimos nosotros, aprox. Y 71 de media. Claro, por eso, ¿cómo no iba a girar lento? Ahí estamos. ¿Qué tal, chicos? Uno para todos y todos para uno, va. O entramos y a fuego. Vamos, entramos y a fuego. No sabéis la suerte que tenéis de jugar con Williams. Difícil de mejorar, ¿eh? Hostia. Pasaron del que flipes, tío. Aquí está. Aquí está. ¿Podría hablar, jefe? Entra, Williams. Tío Butler. La Premier League es un gran salto. Si quieres estar a este nivel, tienes que jugar y entrenar mucho más que la Championship. Mira, hijo, tienes capacidad de sobra, pero te esfuerzas muy poco. Tan solo quieres estar en esta liga en lugar de crecer como una estrella. ¿No lo crees? Butler, ¿eres un conformista? Tranqui, jefe. Tranqui, jefe. Aún no ha visto lo mejorcito de Williams, ¿eh? ¿Qué te pasa, chaval? Si jugaras con la mitad de las ganas que le pones a hacerte el listillo, serías una figura, ¿lo sabías? Hostia, Butler calentado, ¿eh? Calentar banquillo, jugar unos minutos algún día, pillar tu sueldo, estarás contento. Hostia. Ya veo que no. Mira, es hora de dejar de hacerse el gracioso Williams y empezar a ganarse el respeto de los demás. Ya sabes qué hacer. A fuego, Butler. Vale, tienes razón. Pero si el míster me pusiera en mi posición natural... Vale, Williams. Ya veremos. Pero no te prometo nada. Vete. ¡Hala! ¡Al carré! Pon a mí, al carré. Calentados aquí. ¿Quieres salvar la carrera de Dani? Sáltate el camino de Dani y deja que fracase. ¡Va! Vamos a salvar a Dani. Claro que sí, joder. Claro que sí, hombre. Claro que sí, hay que confiar en Dani. Bueno, pues a entrenar fuerte, chavales. Contra el portero. Vamos, Dani. Come on, come on, come on. ¡Pum! Vamos. ¡Oh! ¡Qué bien! ¡Bien! Matándola abajo. ¡Ay, qué mal! ¡Uy, qué bien! ¡Humiliated! ¿Me corto? ¡Ay, qué bien, Dani, por favor, hijo! A ver la escuadra, ¿qué tal? ¡Oh, bueno, un poquitín más baja, pero bien! ¡Uy! ¡Oh! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Que Dani! ¡Que Dani se viene arriba! ¡Bastante alta esa, sí, señora! Prueba de primeras. ¡Uy! ¡Ah! Demasiado ferruche. Pero bueno, excelente. Está conseguido. ¡Uy! Con la zurda la quería colocar. ¡Bien! ¡Bien! ¡Vamos! Ejecución de voleas. ¡San! ¡Papapapam! A volear. ¡Ojo! ¡Qué! ¡Uf! Muy alta, tú. ¡Uy! ¡Qué bien a la Diana, tú! ¡Perfecta! ¡Bien! Adentro, está bien. ¡Ah! ¡Fuera! ¡Venga! ¡No estás tides, eh! ¡Anda! ¡Venga ya! ¡Justo al portero! ¡Me cago en la mar! ¡Tú! ¡Que no lo voy a conseguir! ¡Venga! ¡Adentro! ¡Hay que meter otra! ¡Bien! ¡Ahí estamos! ¡Excelente! Elopi y Danny Williams. Doble A, hermano. ¡Vamos! ¡Ahí estamos! Entregando a tope. ¡Vaya club! Williams. ¡Acércate! Serás titular en la vuelta de la semifinal de la Copa de la Liga. Estamos siendo muy previsibles en el ataque y vamos a cambiar la táctica. Me toma el pelo. Yo no bromeo. Empate a cero en la ida. A un paso de Wembley. Es tu oportunidad. Y vas a aprovecharla. Será la única que tengas, sobre todo, en tu posición natural. ¡Qué bueno, tío! ¡Bootler puto amo! ¡Vamos allá! Liverpool Arsenal. Hermanos, titulares. ¡Vamos! ¡Vamos, Danny! Jugamos con 4-3-3. Manet en banda. Coutinho en la otra. La Lana, Henderson y Emre Can. Interesante. ¡Vamos! ¡Vamos, Williams! ¡Cou, cou, 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 cou! Se estrenará contra el Arsenal. Como nos eliminen, Williams, sabremos de quién es la culpa. ¡Venga, anda! Hora de que Williams le muestre al mundo lo que es capaz. ¡Grande Hunter ahí tuiteándolo! Liverpool Arsenal. Luzernal. Vais a mamar, Luzernal. Jugamos de 9 tanque, ¿eh? 9 puro, con extremos. A fijar a los centrales y listo, venga. A jugar de espalda aquí. ¡Dios! ¡Ojo! ¡Vamos! ¡Vamos, Danny! ¡Vamos, Danny! ¡Qué golazo! La revuelve, Danny Williams. ¡Ojo, eh! Que nos la guisamos y nos la comimos completamente nosotros. Balón en largo. Nos vamos de 1. Pisadina. Nos vamos del segundo. Y ¡pum! La ajustamos. Fijaos esta pisada, ¿eh? ¡Clingala, clíngolo! ¡Clingolo, clíngala! Y al corto. ¡Qué golazo, por favor! ¡Qué golazo, por favor! ¡Qué golazo! No se vio que pegó en un jugador rival. No se vio. ¡Qué golazo! ¡Vamos, Danny! Y en Butler, ¿ves? Confías en Danny titular y ya está, tío. Buena, 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 buena. Metiendo cuerpo, ¿eh? Pensé que había hecho penalti, macho. ¡Qué bien! ¡Bien! ¡Al tiro! ¡Tiro terrible! ¡Dios! Es que pegué un poco con el empeine torcido, macho. ¡Bien! Bueno. Primera parte ganando. Gol nuestro. Muy, muy buen rendimiento, diría yo. Porque, macho, el gol fue un golazo, ¿eh? Vamos. Y el Arsenal no llegó. O sea, que bien. ¡Qué bien! ¡Vamos, Couty! ¡Uf! ¡Qué pena! Casi hacemos asistencia. Yo lo pedí bien. El 5 por el 23. A ver qué nos dice Tuklop. A ver. 7 con 7. 7 con 9. Un gol. Y ganar. Bueno, de momento. Hay que mantenerse por encima del 7 con un 7. ¡Qué golazo! ¡Qué golazo! ¡Qué golazo! ¡Qué mirlo, hermano! ¡Vaya mirlazo! Increíble. Increíble, increíble, increíble. En serio. Golazo, ¿eh? Brutal. El pase ahí. Pues la devuelve por dentro. Pum. Vertical. Vertical. Golpeo con la zurda. Y bueno, golazo. Doblete. Doblete en el debut. Como titulares, claro. Y entra Salah. Por Mane. Salah, qué pena. Vamos. Partidazo. Partidazo, ¿eh? Que nos crujimos, chavales. Increíble, increíble. Like por Dani, tío. Doblete, ¿eh? En la carabao. Bien, 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 bien. Alexis al carrer. Ahí lo veis. Rendimiento. De 7 con 7, 9 con 1. Marca un gol. Marcamos dos. Y ganar el partido. ¡Pam! Bien, bien, bien. Sienta bien ser un héroe, ¿eh, mora mí? El mister está impresionado en tu actuación, como todos. El mister está impresionado en tu actuación, como todos. Así que no cantes victoria, Williams. Pero es un buen comienzo. Vamos a fuego. Es una buena base. Ahora te toca asumir responsabilidades. ¿Responsabilidades? ¿Dar buen ejemplo y eso? Ya, sí, sí. Ese soy yo. ¿Recuerdas tu actitud el día que llegaste? Estabas a tope. No parabas quieto ni en la mesa en la que firmaste el contrato. Cuando los fotógrafos se fueron, ¿te acuerdas de lo que dijiste? Aquello de forjarse un nombre en este club. Suena a broma. Ahí, ahí. El entrenador espera que participes más en los próximos partidos. Quiere que nos ayudes a hacer un buen papel en la Premier League. Si deseas reivindicarte, gánate un puesto para la final de la Copa de la Liga. Sería un buen comienzo. Pues vamos a ello. A tope. Vamos a meter atributos ahí. Tenemos el atributo tiro de calidad y el atributo disparo con el exterior. Nos gusta. Hay que mejorar faceta ofensiva. Vamos allá. A tope. Pase de gol. Uno. Bien. Ahí está. Vaya Marein, que ya os metimos tú. Hostia, que pase más malo, macho. Ah, esa portería vacía. Easy. Vamos, firmo. Excelente, listo. Pases altos al hueco. Tres, dos, uno. Oh, qué bien. Vamos, firmo. Eso es. Vamos. Ay, qué parada. Oh, qué paradón, por Dios. Eh, penalti. No. Oh. Ah. Bueno, somos excelentes ya, eh. A ver si podemos meter la última. No. ¿Para dónde carios? Pero bien, bien. Oblea. Siempre hay. Easy. Hunter, a tope Williams. Impiedad, tío. El Rayton no tiene nada que hacer. Manish Brushing. Otra oportunidad para Williams. De impresionar. Seguro que lo hará con tal, tal, tal. Me parece genial dar a poner a esos jóvenes. Pero ahora tengo que ponerse serios. Basta ya con Williams, eh. Uh. Ojo. Bueno. Primera aproximación. Futbolista a seguir. Williams, delantero. 19, 1'93. Uh. ¿Se fue córner otra vez? Hombre, la que mido 1'93, repito. Claro, tío. Es que mido 1'93, por Dios. Vamos, Dani. Williams la revuelve de córner. Caro, tío. Tenemos que potenciar ahí el... Testarazo. A Williams. Qué bien. Qué bien, macho. Nada, nada. Golazo. Golazo, 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 golazo. Golazo, 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 golazo. Ah. Impropia. No me lo creo, tío. No nos dio el gol, chaval. Puff. Corner. Vamos. Mal cabezazo. O sea, siempre que hago un remate que va a córner, me pita mal cabezazo. Vamos, Dani. Puff. Oh, parada. Mal tiro. Vaya ganas de arriesgar el balón que tiene en la consola, tío. O sea, tira unos melones increíbles. De momento 1'0, pero me fastidia que el gol no me lo hayan dado a mí. El 5 por el 23. A ver, ¿qué te pasa, Klopp? Hay que llegar al 7'7, crea dos oportunidades y llega hasta el final del partido. Falta, venga ya, hala. 0-4 abajo. Faltita. Y amarilla. Joder. Te pasas, ese Arby. Te pasas, tío. No era para amarilla, macho. Llegó un segundo tarde. ¿Me tienes? Dios. Penalti, ¿no? Nos quita, ¿no? Nos quita. Bueno. A ver, metimos un gol que no nos concedió el árbitro, pero... Posesión de regate. Dos. Uno. Nada. Este entrenamiento, en realidad, no me mola mucho. Pero bueno, tampoco está tan mal. Es que... Te aprieten mucho, tío. Este entrenamiento... Joder. Ves, se hará falta, pero... Bien. Bien, Dani, bien. Bien. Aprovechamos la velocidad y eso es. Bien. Increíble, Dani. Muy buena. Ves, nos sacó para afuera el cabrón. Qué buena. Bien. Tenemos que hacer otra. Bien. Excelente, eso es. Vamos. Cestar. Regatea entre los pivotes. Tal, tal. Repetimos. Vamos, Dani. Esa es. Vamos, Kruk. Toma cucharina ahí. Eso es. Ah, claro. Es que puedo regatear un normal. Pero claro, si lo regateo entrando por esos biches, me da más puntos. Yo con regatearlo ya valdría. Vamos, venga, ya. Claro, te va haciéndolo mal, hombre. Vamos. Dentro, esa es. Por físico. Vamos, 700. Qué buena. Toma. Tómalo. Fallo. Vamos. Claro, es que lo estaba haciendo mal. Chicos, perdonad. Bueno, chicos. Y hasta aquí el episodio de El Camino. Espero que os haya gustado. Si es así, partidlo con un buen like. Suscribíos si no lo estáis. Y abajo en comentarios ponedme qué pensáis de Dani Williams. Sobre todo del gole sí que nos robaron. Nos vemos en próximos episodios. Crux. Un plazo. Chao.